¿Qué onda banda? Continuamos con Gears 5 Y... Me regresaron, pero ya habíamos llegado al pinche esquí Vamos a buscar el laboratorio central o la madre esa de donde vienen las... Todas las transmisiones, ¿no? Vamos hacia acá Aunque dice que hay algo... Hay como un... Algo desconocido en el mapa, ¿no? Un signo de interrogación Lo voy a... Lo voy a investigar A ver, aguanta, aguanta Quiero ver qué hay aquí Yo supongo que es esta madre, ¿no? Aquí dentro, me refiero Ok, ahí adentro La CGO invadió la hondonada de los locusts, ¿no? Los asesores de capturación fueron al suelo Mi tío luchó en la tormenta hueca Me dijo que lo peor era el viaje subterráneo Yo lo creo ¿Qué va a ser mi pinche madre esa grandota? Bien, registramos el lugar Se en secundaria de tormenta hueca Eso espero Los podemos revisar, ¿no? Un ascensor de trituración ¿Cuánto me queda de este? No mucho mejor un lanzagranadas, ¿no? ¿Me llevaré eso? Y este ascensor de tenturación, ¿qué? Perfecto ¿Cómo le podemos usar Maestro Jack para... Ah, aquí está Para mí está muerto Objetivo derribado Fue un grandote, ¿no? Ah, lo que necesitaba Mamá, este es mi casco ¿Vas a subir? ¡Por ahí sube uno! Sí, quiero ver que suba Mamá, este profesor Y ahora Pouncers Por supuesto ¿Por qué no? Creo que le acaben de bajarle de aquí Lanzando granadas de fragmentación Exacto Ya, es de ello Ah, es que no me ven Ah, es que no me ven Ay, hijo de puta ¿Otra vez? Hablertes lo nada De la fragmentación Tiene que ser una broma Una de desde ellos No puedo Ah, no me Happy to the ¿Como se está recargando? ¿Y qué de esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Ok, entonces ya vemos que esta madre no lleva a ningún lado, ¿no? Ah, no, 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 no. No sé bien cómo. Y necesito otra pieza. Vale. Y con todo eso, ¿qué es lo que lograríamos? Es tecnología de enfriamiento. Si lo conectamos con destellos, quizá lograremos un efecto de congelación. Ah, perfecto, Lancer, que ya tengo todo. Tomemos todo lo que necesitemos antes de volver al esquife. Va, ya vamos a la Verge. Muy bien, salgamos de aquí. Va, suficiente visión secundaria. ¿Qué coleccionable? ¿Una SD? No sé qué madres. No hay nada de otra cosa. No, ya vamos al laboratorio. Perfecto. Yo me encargo de la conducción. Vámonos. Aquí vienen nuestras ordenadas. Para eso que está acá, fuente de la señal de transmisión. Investiga el área a pie. El área, el área a pie. Aquí no hay nada. ¿Cómo no? No lo comprendo. Los datos concuerdan. Estamos en el lugar correcto. Tal vez Jack pueda, no sé, usar el pulso para rastrear la señal. Probemos. Ah, es que Jack... A ver, pulso, espérate. Es que no lo tengo. Perfecto. Ahí está el desmadre. Busca un camino... Bajo el hielo. ¿Y cómo bajaremos? No es fácil. Un hielo tan grueso es como el concreto. No sé si esto ayude, pero Bert dice que había una vieja mina en el área. Una vieja mina. Cápsulas detonantes. ¿Qué? Explosivos. Le enviaré las coordenadas a Jack. Vale. Gracias, Marcus. Muy bien. Tenemos una solución potencial. A la antigua mina. Vámonos. Junto de control, Ux. Cuando Marcus dijo que teníamos que ir hacia el norte. No imaginé esto exactamente. Vaya, yo pensé que hacía frío en la aldea de Oscar. ¡Esto es ridículo! ¿Qué de las unidades térmicas de tu armadura aún funcionan, verdad? Sí, pero mi armadura no cubre mi cara. Mi maldita nariz está congelada. Gracias por compartir. Ok, vámonos. Ah, está bien pinche lejos. Por acá seguramente. What the... Se estaba trabando esa madre. Sí, por acá, ¿no? Bastante chingón. ¿Qué es la parte positiva de esto? Oscar solía llevarme a montar el esquife en la salina. Tivo bastante bien. ¿Iban hasta tan lejos? Sí. Ahí no había presencia de la CGO. Ah, se escucharon unos culeros. Solo ruinas. Lo echaron mucho de menos. ¡Pum! Entonces es hacia arriba. ¡Yo también! Sí hay que rodear, supongo, ¿no? Ah, sabes que estoy regresando a lo pendejo. No. Le regreso, maestro. Dice que para acá, entonces. A ver, cientos metros. Ah, igual sí, pero primero quiero ver esto. Perfecto, por acá, entonces. ¡Bum! Casi nos despedorramos. Creo que sí estamos más cerca de lo que pensaba. Aquí la vieja mina, hijos de Spock. Esto está de la puta madre. A ver. Se escuchan unos culeros por aquí. 1.600 metros. No, a ver. A ver si estoy perdido. Se quedé hecho, ¿no? Ah, ya vi. Hay que subir por acá. A ver. Sube, sube, sube. Simón, por acá. Ah, huevo, huevo. Ya estamos cerca. Ahora sí, ¿no? Espero. Ok. Kate, la mina está ya a lo lejos. Busquemos explosivos. Bueno, la mina está aquí en algún lugar, ¿verdad? Esperemos que haya algo que podamos usar En teoría Pero eso depende del tipo de minería en la que estuvieran involucrados Si era minería hidráulica Podríamos encontrar algunas bombas de agua de alta presión Pero, dado el entorno Apuesto a que se trató de una operación minera De extracción en la superficie A ver, ¿qué es esto? Bueno, listo, entendido Ah, algo explosivo, chico ¿Me llevaré eso? No, pero pete La tengo Ah, reliquia Supongo que es más chingón Ok, vámonos No valen madres Tus descargas al aire libre, profesor Ah, mira Entonces es la mina, ¿no? Pero verá que aquí Narnia Vámonos Aquí está la cheminita Vámonos Sin miedo, profesora Eso es todo Ah, cabrón Cutscene Punto de control Va Uuuh, qué chingón Son los cortadores, ¿no? Tengo 21 No, weón Las veces que van a haber madrazos ¿Y con esa tala indiscriminada? Para la mina, quizá Material de construcción La tala industrial no es lo mío Vaya Entonces hay algo que no es tu fuerte Oye Oye Me gusta saber cosas ¿Es un crimen? No, profesor Pero sí tenemos que subir por acá Vente Ah, no Hay que rodear Va Por acá abajo, profe Jálate Anda Valiendo madres el culero, ¿no? Vamos a revisar el vagón A ver si hay municiones Ah, mira Uno nada más Vale Entonces tengo 5 Ah Compensar mejorado Trampa descarga Sí Vamos a ver Si utilizamos mejor Este Ahorita El puente a la mina Está bloqueado Hay un tren Bueno, tiene que haber otro camino Para cruzarlo Así es Veamos Probemos por aquí abajo Ah, wow Bien Parece viable Oh, oh Me retracto Hay un enjambre Eliminamosos Tiene algo Con ese hielo Oh, oh No le di No le di Hijo de Fuck A ver Un explosivo No más Te confesó No más Y mamás Perfecto Hay otro allá Por eso Maté culero Hoy No, mamé Ahora sí No, no Sal Al culero Al culero Que me anda atacando Ah Lanzando granada De fragmentación Aguanta, aguanta Y te la quedamos por acá Ahí está Ahí está Tomaron, ¿no? Gracias, Maestro Quedas tú Una más No, ¿no? Mamás Ma Más Tío Bueno, es evidente Que no nos quieren En esta mina Sí, pero tenemos Que subir Intentarnos con el ascensor Sí, ahorita Monte Quedan cuatro Pero estamos chingones Este, ¿no? Ah Puedo llevar Los que yo quiero No Vámonos Aquí igual hay Más madres Rapshot El ascensor ¿Qué pedo aquí? Sí Perfecto Está más efectivo Ese desmadre Oh, oh Kate Al otro lado del río Los veo Detengámoslos Jack ¡Solva de la escala! ¡Solva de la escala! las perras esas ¡Buenos! ¡Buenos, bomba! ¡Buenos, otro! Ayer, más. ¡Buenos, otro! ¡Buenos! ¡Tenemos un Zion! ¡Ya! ¡Trapa de descarga! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡Espera mía! ¡Espera mía! ¡Tengo que tomar la tupe, creo que se llega! ¡Necesito ayuda ya! ¡Ah, bueno! ¡Espera mía! 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 ¡Uy! ¡Haz algo, profesor! ¡Estás saliendo verga! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Te tengo! ¡Espera mía! ¡Ayúdame! ¡Haz algo! ¡Espera mía! ¡Espera mía! ¡Espera mía! ¡Espera mía! ¡Espera mía! No, 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 no ¿ Prince este no? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah ¿Siguen viniendo? Neta Uh, ya vi, hay otro juguero No, 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 no Trampa de descarga ¡Suscríbete! 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 ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Estoy herido! ¡Me estoy desangrando! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Voy, voy, voy ¡Necesito algo de ayuda! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Suscríbete! ¡Que alguien me ayude! ¡Ajá, no vales más! ¡Me tengo! ¡Suscríbete! 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 ¡Está funcionando! A ver hijo de la Verge, ven para acá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Necito ayuda! ¡Ya es madre uno! ¡Supremende! ¡Le debo a una! ¡Suscríbete! ¡Aguantale! ¡Suscríbete! 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 ¡Aw Lyfe! ¡Aguanta! 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 ¡Ya! Vamos Ya no No quiero que lo abri... Ah, su madre Perfecto, no, déjeme agarrar una Munición, ¿no? Ya no hay... Ah, no, si hay... Pues y vámonos Perfecto Las esquinas siempre hay regalitos Esta vez, ¿no? Un segundo Este era el campamento de forasteros Si Lina, Norsko... A punto de iran de aquí Puede que tengas razón, pero eso significa que... Significa que estamos a punto de iniciar una pelea Buscan explosivos en la mina Si, aguanta, pero aquí debe haber madres A ver... Acá... Entonces, no hay nada... Ok, va... Solo estaba buscando municiones, profesor, no te pongas pendejo Por acá... ¿Qué es esta madre? ¿Qué es esta madre? Collar de dientes de Panzer desgastado Ok... Pues llevámonos de una vez... De una vena... Si lo que dijeron Lina y Norsko es cierto... Ya arrasaron con este lugar... No bajen la guardia... Madres... Otra pinche... La lucha de jefa ¿Qué está pasando con tu jefa? Otra vez la migraña, maestra Si... Si... En verdad parece que lucharon mucho aquí... Pero no hay cuerpos... Si... ¿Se los llevaron? A vos que se los llevaron... Aquí ya no hay ni madres... Oye... Abramosla... Allá van haber madrazos... Pero. Explosivos... sale profe... Mejor encontrarlos a ellos que alijan a ellos. Ah, mira. Un chingo de estos. Cinco. Camuflaje... Electrifica. Abre este. Duplicación de la duración del pulso. Detectar objetos, pues también detecta armas y municiones. Duda. Ya está muy perro el pinche Jack. Cuanta. Crátel de minería de más quemadores. Aquí son madrazos a huevo. ¿O no? Jack, trampa de descarga. No, 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 no. Ok, los traemos para acá. Solo había que hacer esto. Jack, envía una descarga. Ah, ni pedo. Ah, qué bueno. No se utilizó la trampa de descarga y como que no la cobró. La puedo utilizar otra vez. Aquí vamos. Mierda. Es lo que esperaba, pero... Mierda. No puedo creer que Lina y North Skull sobrevivieron. Echemos un vistazo para ver si encontramos explosivos. Va. Ya los encontró. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tripas. No queda ningún resto humano. Sigue... Digo el minero. Buscando. Chingado se encontró. Ah, ok. Ayer. Se escuchó como un perro. O así respira este profesor. Ok. Una mano, ¿quieres? Iu. Ay, güey. Me derribaron. Es que estos culeros te derriban de uno, ¿no? Es que estos culeros te derriban de uno, ¿no? Ya voy. Aguanta las minches. Aguanta las minches. Me hirieron. No, no, no. Sálvame. Ok. Corre. 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 Voy a aguantar. Me hirieron. No venga alguien. Objetivo. Uuuuh. Por qué? Va. Un raptor Derribémoslo Trampa de descarga A ver Ya voy Hijo de su puta Este güey está a mí, cabrón Aguanta, llego de salida Ah, mira Aguanta, llego de salida Aguanta, llego de salida A ver, es por acá ¡Échale, primo! ¡No! ¡Culero! ¡Sácalo! ¡Sácame, profesor! ¡Otra vez! ¡No! ¡Te veo! ¡Perfecto! ¡Mamaste, profesor! ¡Bien! ¡Mina despejada! ¡Sigamos conmigo! ¿Eso fue todo? ¡Uf! ¡Kate! Estoy seguro de que ese gran taladro se quedó sin fósforo ¡Bien! ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Cuando expones el fósforo al oxígeno o al agua, se enciende! ¡Eso podría resolver el problema del hielo! ¡Tomemos lo que queda! A ver, profesor ¡Ya! ¡Atrapa! ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Lanzagranadas! ¡Ah! O sea, aquí están las explosiones Estas las podemos haber usado, ¿no? Contra la pinche bestia esta ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Ah! Ahora sí, ¿se dónde vamos? Hacia allá, ¿no? Granada, Simón ¿Y cómo abrimos? ¿Ah, no es para allá? ¡Ah, chinga! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Jack, haz los honores Por favor Pues, te irritamos un poco de hielo, ¿no? ¡Aún no salimos de esto! Jack, protege ese combustible Si sirve, lo habremos logrado ¿Cómo dices? ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Lanzando granada! ¡Fuardo! 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 Tengo que proteger al buen Jack 75% ¿De dónde vienen los cureros? ¡Ahí están! ¡Me olvidé de mí! ¡Nos vamos a entrar, profesor! ¡Nos veis! ¡Están volviendo de esto! ¡Te tengo! ¡Perfecto! ¡Como que se quedan trabados, ¿no? ¡No están volviendo de nada! ¡No están volviendo de nada! ¡No están volviendo de nada! ¡Suscríbete al canal! 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 Espérate... Igual aquí tenemos regalos, sí... ¡Vale madres! Ojalá ya nos ataquen porque ese güey está muy pinche jodido... ¡Dell! ¡Hay más! ¡Cruzaremos por el puente! ¡Dell! ¡Hay más! ¡Cruzaremos por el puente! ¡Cruzaremos por el puente! ¡Hay más! ¿Vienen más esos furores? A ver... Déjenme joder el buen Jair Pues ya estamos cruzando por el puente, no? ¿Dónde hay más? ¡No! ¡Es que ya me ha muerto! ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón! ¡Ayúdame! ¡No seas cabrón! ¡No te ríjate! ¡No! ¡Fuck! Espero que no nos regresen tanto. Es que también es el pinche Jacks un pendejo. Se debería ir a esconder. Y no estar valiendo verga ahí. Bien, llevemos a esta mierda al esquife y llamemos a Marcos. ¡Te lo digo! ¡Esta mierda te retirará el hielo! ¡Si tú lo dices! Yo no puedo regresar por chingaderas, ¿verdad? No. ¿Tú qué eres? O sea, que es esta madre, ¿no? Del, hay más. ¡Cruzaremos por el puente! ¡Cruzaremos por el puente! ¡Muera! 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 Mel sigue así, ya casi estamos Ok Verdad, ahí quedó No, no, no No, no, no Otra vez valió verga No tengo nada pinches explosivo Vamos a darle otro pinche intento Si no, ya la verga Bien, bien, bien No puedo hacer nada, maldito pinche Robot ¿Dónde estaba el...? ¿Dónde estaba la otra chingadera? Necesitamos algo explosivo Acomodé pinches lugar ya Ah, mira ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? No Me lleva la chingada ¿Dónde le habíamos dejado el gánxler? Huesa madre No pinches ahí Ah, no, ahí está No, a ver, estoy Estoy súper pendejo Es al revés Ahí está A ver A ver, tú quédate Ahí, güey No, güey Allá Vamos Sí, sí, sí Tienes razón Pero Creo que lo más inteligente Ahorita es este Dejar que el pinche gigantón Venga hacia nosotros Late, profesor Ok ¿Qué patas tú? ¿Qué patas tú? A ver Vente, vente, profesor No mames Ahí está Ahí, quédate Ah, no mames Ah, hijo de puta Sí, claro A ver, vente por acá ¿Qué? ¿Hay otro culero por acá o qué? Ah, tenemos que cruzar por esta madre Ah, es que quedaba este güey Ya no ¿Cuál tren? Ufff ¿Por acá? A ver ¿Por dónde? Me lleva el fuck Te voy a seguir Sin cansarte Ahora sí se puede abrir Ah, sí A patadas Pero hace rato no se podía Ya, ya que no Sean más chingadasos Por favor Vámonos Vámonos Ah, no sé ¿Dónde está este profesor? Ah, seguro van a haber madrasos Visitar a este lugar Fue toda una experiencia de vida Uff Parece que estamos acumulando muchas aquí No dejo de pensar en las personas de la mina Pobres Simón Lo que dijiste en el túnel Tienes razón Debimos encontrarlos Sí, pero tú también tienes razón No puedes ayudar a alguien que no quiera ayudar Ah Como JD, por ejemplo Uh Sí Sobre todo JD, vas a decir Como JD ¿Crees que pueda volver a ser el mismo? No lo sé Ojalá, pero Si es por aquí No, chance No, pura madre Ah, no, sí Fuente, ubicación Terminamos un camino Bajo el Jack, ¿estás bien transportando ese fosfórico? Me alegra eso ¿Lo ves? Te estás acostumbrando, ¿no? Jack es buena gente Ok Acabas de llenar su corazoncito mecánico de alegría Por cierto, gracias por estar aquí Si no estuvieras conmigo, esto Sería difícil Espera ¿Me agradeces a mí? ¿O a Jack? ¿A Jack? Lo siento ¿No te quedó claro? Ah, no, dialo Sale banda Le vamos a dejar Ah, bueno Habla Él cree que nos ayudará a atravesar el hielo No Él sabe que no nos ayudará a atravesar el hielo Fosfórico Cuidado Es desagradable Sí, eso dicen Delta afuera Sale banda Le vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy Como siempre Agradezco sus suscripciones Pulgares arriba Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego